La llave, ahí, y no, está la puta llave No entiendo nada, tío, no entiendo nada Eh, bandit, eh, bandit, mi culo Bug it Bug it My god No, tío, ¿por qué? Eh, ¿qué pasa? Si les gustamos un nuevo video, hoy nos encontramos en Shandau Bandit Es un juego que muchos conoceréis debido a que ha sido de los creadores de Jodri De Bendy, vaya Así que chicos, hay un detalle curioso en este juego Básicamente ha sido lanzado hace un tempillo Pero ha sido retirado del mercado porque la compañía directamente ha querido sacarlo Así que yo como buen travieso he conseguido este juego Y ahora sí, vamos a proseguir a jugarlo Y ver qué sorpresas almacena este juego en su interior Así que vamos a ver, a ver si encontramos por qué han querido Eliminarlo del mercado Así que chicos, vamos a ello Ya estoy por aquí, gente Y la verdad, es un juego que tiene muy buena pinta Según lo que he estado viendo Tiene bastante, no sé Es un juego bastante peculiar Como puede ser también Bendy Que es un juego peculiar en lo suyo Así que me gusta Tiene una pinta bastante buena Y bueno, básicamente Lo que, según he visto Básicamente, esto ha sido un programa de televisión Y bueno, el programa de televisión cerró sin previo aviso Simplemente No sé si ahora nos lo vayan a explicar Porque yo me he leído la descripción previamente por si acaso Y aparentemente, pues nada Todo se fue a pique, digamos Y de repente nos levantamos Siendo Bandit Ese personaje mítico Y vamos a tener que ir recorriendo el estudio Que está abandonado y demás Así que chicos, desde el primer capítulo Bendy and the Trail of Shadows Bendy y el... No sé si trailer a tren No estoy muy seguro, ¿eh? De las sombras Uf, ¿cómo se huye, eh? ¿Hola? Hace mucho miedo aquí Y yo lo sé Bueno Oh, eres tú Tía, ¿cómo se ve, tío? O sea Porque son todas marionetas, realmente Su nombre, no sé qué Pero si estás aquí Tenemos que ir El show debe continuar o algo por el estilo Hostia, qué guapa las manos, ¿eh? Qué guapo, tío Bueno, aparentemente estaba encerrado en una cajita Y ahora estoy saliendo, vaya Así que muy bien, muy bien Veis, esta es como mi cajita Estoy jugando con tecla de ratón Obviamente, veis el ratón por aquí Y la cuestión que tenemos que averiguar Es un juego de sigilo también, ¿eh? O sea, este juego incluye sigilo Es de miedo Hostia Ah, está roto Pero está como medio arreglado Bandit Y tenemos que investigar todo Para conseguir E intentar saber Quién es que realmente maneja los hilos Primeros pasos Eh... Bueno, el juego está en inglés, obviamente Como podéis ver Así que voy a tener que buscar un poquito la vida Estás como que encabezando O empezar Algo así como al peligro Digamos Toca en cualquier lado Para mover En cualquier dirección De Shandau Valley Así es como se llama Esta zona, ¿vale? Vale, y nada Es el típico jueguito En el que tienes que ir toqueteando Hostia, ¿cómo camina, tío? Qué raro Abierto de piernas Hay re... O sea, soy el puto Vamos, dale Es extraño, ¿eh? Vale, no puedo ir caminando por aquí Veis, se va poniendo Como cinta, ¿sabes? En plan, donde Tenemos que ir, digamos Vale, puedo abrir la puerta Hostia, los cambios de escenarios, tío Entonces son marionetas Aquí hay un enemigo El juego incluye sigilo En teoría Vale, tengo dineros No sé para qué me sirva, pero vale En teoría Solo puedo luchar Cuando sea necesario O obligado O obligado, digamos Y esto, pues me imagino Que tendré que recogerlo, ¿no? La pistola Eh, ¿a dónde vas? Pero, ¿a dónde vas? Está bubu Vale Le interactúo, ¿eh? Ahora sí Y lanza Lo que vienen a ser tapones O algo por el estilo, ¿eh? Pistola de corcho Sí, algo de esto Vaya De tapones Vale, básicamente Lo que viene a ser traducido es Sigues pelunante Y enfrentate a rompecabezas Pop Con tu propia y confiable pistola Bandit Pop Bandit Pop Bandit Vale, pues nada Básicamente eso Que tenemos pistola Y ahora vamos a poder hacer Algún tipo de puzzle Y demás Lo que por aquí No me deja andar Vale Lo que no sé Cómo controlar la pistola También te digo No sé cómo dispara Eso sí que no Me lo han dicho Por aquí Vale, vale, vale Por aquí detrás Si os fijáis Todo está controlado Por las cuerdas Tengo dinero Aparentemente seré Una especie de bandido O algo por el estilo Pues Por como viste El hecho de De ir recogiendo Así los dineros Y demás Tiene que ser algo de esto Ojita Se está viendo algo por ahí Se ve un bandit Ahí se ve Está la personaje esta Debe ser también del show Me imagino Está este Que no somos nosotros Pensaba que sí Pero no Y está el banquero Miss Undertaker Se llama esta Ok Pillamos por aquí Y proseguimos Aparentemente este juego Realmente no sé Por qué lo quitaron O no lo continuaron Vaya Solo ha salido el capítulo 1 Que de hecho Lo llegaron a poner gratuito El juego estaba gratuito Cuando tal Pero bueno Ahora de momento No se puede encontrar Por ningún sitio En la biblioteca Steam Aquí estamos nosotros Estás preparado No se me raye esta mujer No le entiendo bien O sea Sé que tengo que darle a la palanca Pero no entiendo más De lo que dice ¿Sabes? En plan No sé si es su acento O la forma de hablar O qué Pero no lo entiendo muy bien Vale Básicamente tengo que activar la palanca Y venir aquí A esta especie de botón Me imagino Ok Hostia Que guapo ¿No? Bum Ok Campanita Como suena Dios Cuebles Vale Tengo que dispararla Para desbloquear Nuevo Paz Y revelar Objetos importantes Nuevo Paz ¿Qué es Paz? Vale Acabo de verlo Paz son caminos O sea Tengo que darle Para poder desbloquear Nuevo caminos Y objetos Así que supongo Que le di ahí Y por eso se cayó esto Me imagino ¿No? Vale Espero no perderme nada O sea Voy a intentar ahí Encontrar todo lo que pueda A ver si lo consigo Vaya Bueno Ojito No sé qué pasó ahí Pero Vi una sombra extraña Esto es raro ¿Eh? Estos caminos hace Sin nada completamente Tío Todos vacíos Esto es muy raro ¿Eh? Esto es muy raro Gente Por aquí no se podía ¿No? No Rara esta escena De transición aquí Con esa persona Saliendo Tenía ganas De jugar Hace bastante tiempo De hecho Tenía ganas De jugar A este juego Lo que pasa Es que no lo conseguía Por ningún lado Me ha costado un poco Conseguirlo Pero bueno Al final Pues mira Lo he conseguido Lo he conseguido Vaya Ahí Vale Pegamos dineros Bastante dineros Por cierto Carruaje ¿Ves? Y todo esto Es como el estudio Digamos Donde ellos hacían Sus shows En Shandau Ballet Se llamaba el programa Creo ¿Vale? The Shandau Ballet Bandit Show Se llamaba el programa Ahí ahí ¿Vale? Lo que no es Es raro ¿Eh? En plan Hay muchos escenarios vacíos Por lo menos Viéndolo así de primera Hombre Es un mundo icónico Eso sí Pero la idea Está bastante guay Me mola El hecho de que sea Así rollo marioneta Este estilito así Está curioso También Me lo esperaba En primera persona Más o menos También te da igual Bueno Espérate Espérate que viene Un enemigo Y por cierto Este no está siendo Controlado por nadie Este no tiene cuerdas Como yo O sea Mejor nos vamos No quiero Que me toque el culo Me voy de aquí ¿Vale? Supongo que todo bien Lo habremos pasado A través de la puerta Y por aquí hay más dinero El dinero no sé Para qué sirve Pero Tendrá que servir Para algo Así que Aquí está el bank El banquero Exacto Oh, bandit Vale No entendí muy bien Lo que dijo Pero era como Ah, bandit Estoy contento de verte No sé qué Y me dijo algo Bank on it Vale Para guardar Básicamente que Es como para guardar La partida Según lo que estoy viendo Vale, quieres salvar Eh Si no Todo será Sobre escrito O algo así Digamos Vale, lo típico Vale, simplemente Es para guardar Parece Aquí hay un tipo de llave Esto igual Tendremos que venir Aquí más adelante Pero necesitaré Encontrar alguna llave ¿Sabes? Alguna llave Que igual Tengo que darle Alguna campana Para que se pueda Conseguir abrir esto ¿Sabes? En plan Algún objeto Como nos dijeron antes Estoy usando de vez en cuando El traductor Si veis algún corte Vaya Para poder traducir Un poco mejor El juego Porque hay palabras Que no llego a entender Del todo Digamos ¿Sabes? Vale, no Por aquí no se puede hacer nada Puedo marcar esto Pero tengo que dar Toda la vuelta Y aquí pone Beware the stringless Vale Aquí está la llave Y aquí puede ser Que esté la Personaje esta La chica No lo sé Pero aquí hay un ataúd Con una rosa Beware The stringless Hombre, me imagino Que esto pueden ser También cosas Que irán contando O sea Haciendo dinero Eso está bien Vale, pensé que esta sombra Era de otra persona Supongo No puedo disparar Siempre tampoco Es como En ocasiones muy puntuales Digamos Me imagino que Son Cosas que No sé Me recuerda a Bendy El hecho de Que hayan pinturas Por ahí también Me recuerda bastante a Bendy Como a Bendy Con las paredes Que había pinturas Lo que es cierto Me imagino que tendrá sentido O sea Tendría más sentido Cuando el juego vaya avanzando ¿No? Aquí de momento De primeras Sin saber así Mucho del juego Digamos Porque este es el primer capítulo Este es el comienzo Tampoco es que Podamos Saber Del todo Que Que está pasando ¿No? Poder llegar a entender Tanto la historia Tanto el lore Digamos Crossroads Vale Una nueva zona Digamos Llamada Crossroads Ok Se busca A ver Se busca Alguien Que me devuelva La llave De mi mina feliz Esas desagradables criaturas Fueron Y lo golpearon Algunas criaturas Aparentemente En algún lugar De The wild The wild De lo salvaje Es como una especie de zona Porque ya Pone mayúscula Las mon... Para... Vale El pase de las montañas Está cerrado Por una llave Que Se puede encontrar Aparentemente Vale Y eso es un mensaje Del banquero Vale 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 Está bien Es raro Es raro No se puede usar Aquí el esto Típico Para poder moverse Tienes que estar Así con el ratón Es parecido al diablo En plan Esto me recuerda Un poco a Bueno Diablo Y ese tipo de juegos El hecho de que Tienes que estar Moviéndote Clicando Digamos Se suele ver En bastantes juegos La verdad No me lo esperaba Que en ese subiera así También te digo Vale Voy a meterme aquí A ver si de casualidad Hay algo En el anterior Que estuvimos allí Había varias puertas Pero también Eso es el show Eso es el show Y eso es una canción Lo decía No se que de bandit Como presentando el show Digamos Se nota que También es un show Bastante antiguo Se nota que es un show Bastante antiguo Vale Aquí dinero Aquí también Me está Comiendo la mente La canción esa Hody Me está comiendo La mente Tío Dios Ah Hody quiere decir hola Vale Primera vez que Lo veo así Estoy escribiendo De la compañía No no Vale La traducción Viene a ser Le escribo para quejarme Del cierre de la tienda General de Penny Desde que desapareció La gente Ha empezado a comer Cajas viejas De esas Crumpy Creeps De mal gusto Cajas viejas Se da algún chip O algo por el estilo No se lo daría A los muertos Miss Undertaker Es la chica que vimos Al principio Que nos salvó Vale Bueno que nos salvó Que básicamente Abrió la puerta De esta No despertó También se podría decir Vale Prosigamos Es raro Es un juego Mal rollero Digamos como Bendy Tal vez Por el estilo No es un juego Así que te de miedo Pero si que me recuerda Bastante a Bendy En algunas cosas Por ejemplo Las escrituras En el suelo Tiene también Cintas O alguna forma En la que te va Informando un poco De lo que está pasando O ha pasado Para que no te sientas Tan perdido también Está curioso Vale Hay una puerta Que está aquí Y hay otra Que está aquí O sea Vamos a venir primero A esta Que se ve un poco Más sencilla Y después vamos A la colorida A ver que A ver que ocurre Vale Más o menos La duración del juego Está por una hora Y pico Dos horas Más o menos Creo Más o menos Vale He activado esto Y esto igual Vale Claro La palanca Para activar El punto de este disparo Vale Y tengo que buscar Una campana Que aquí está Por cierto Y después Aquí no hay ninguna otra Vale Esta campana Me va a abrir esto Me imagino Pero por aquí ¿Qué hay? Es un pequeño almacén Me imagino Good looks Has descubierto El Vaya Donde vestían A Bandit Vaya Los outfits Y todo esto Digamos Vuelve aquí Para ponerte Para ponértelos Básicamente Como que Podemos ponernos Ciertas skins Y demás Según veo Outfit Vale Así es como estamos Pero podemos Cada enviarnos Aparentemente No sé si hay algo De Bendy Creo recordar Que Que había algo De Bendy Por ahí Outfit Vale Eso no sé Muy bien Para qué será Ah vale Esto es para equipármelo Vale De momento Parece que no tengo ninguno O sea Siempre soy yo Digamos Y esto no puedo quitarlo Tampoco Vale Espero que no tenga Copyright ahí Y salimos Vale Vale Tengo que venir aquí Si consigo algo Según Me he enterado Hay algún easter egg Que otro de Bendy Lo que no sé Cómo conseguirlo Hostia Qué guapo Es una pistola De esta Hostias Tío Esto es muy mítico Antiguo De esto Ok Perfecto Y creo que ya está Pues realmente Darle a los cuervos Tampoco que sirva mucho Bueno no sé si había algún cuervo Por aquí No me acuerdo ahora Pero bueno Vale Ah sí Hay uno De hecho Hostia El sonidito ese De No me llega No me llega Por si acaso Simplemente Por probar Pero vale Parece que no Vale Pero sigamos Es raro Está bastante Es extraño O sea Los mapas Como que le faltan cosas O sea Decorados están bien Digamos Pero le faltan cosas Le falta algo ¿Sabes? En verdad Cosías que ir haciendo De los distintos mapas Digamos Vale la puerta Ponía peligro Y ahora estamos En The Wild Aquí donde Supuestamente Atracaron al otro pavo Y Y le dieron de golpes Vaya Guard Your Things O Pinks Nada Guarda tus cosas O algo por el estilo Vaya Vale aquí hay dinero Ahí está un cartelito Del banquero Mantente alerta Hay Aparentemente Patrullas siniestras O creepys Por Por algunas partes Y lo que Me puede Lo que mejor Puedes hacer Es estar en sigilo Realmente no sé Si me puedo agachar O algo Diría que no Pero vale Tomo apuntes Y esto por aquí Ah había dinero Más dinero Vale Me imagino que estas son las cosillas Que Hay que ir investigando Porque igual Ahí pueden hacer Que hayan cosas Vaya Ojito 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 Vale Bien Vale Pero sigamos Puedo venir por aquí Por ejemplo Vale Y esos son los guardias Que son las marionetas Estas pochas Que están como rotas Vale 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 Voy a hacer una cosa Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Tiene un cacho de tijera Rollo sable Y está herido Tío Tiene como Cortes así En la cabeza Tío Qué guapo Bueno Espero que no me vea Pero Vaya Uy No, no, no Déjame 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 Me hace gracia Es que es muy raro Le pegan Y va ahí No me pasa nada No sé Me hace gracia Simplemente como camina Y que no corre Ni nada cuando le pegan Buen ojito Pero dónde me escondo Tío Pues sí, sí Juega en sigilo Pero Pero cómo juego en sigilo Si no puedo esconderme Ni hacer nada Nada, tío Usted me está viendo Ah, mi culo Tres hilos Tres vidas No sé A ver Voy a volver Porque no No me estoy enterando Tío No sé cómo funciona El tema este del sigilo Vale, veo que el tío está ahí Voy a venir Y me escondo aquí A ver De momento es un tío O sea Vale, vale Ya me ha visto Ya me ha visto Pero aquí puedo entrar tranquilamente Vale Llegué No mires arriba ¿Cómo no mires arriba? Escóndate aquí No mires arriba No mires arriba O sea El de las marionetas Al que está manejando El tema Que no lo miremos Vale, vale Aquí sí puedo hacer cosas Vale Estoy viendo una campana Y un enemigo Pero tendré que activar Una palanca Para poder activar El botón Me voy No pasa nada Que nos haya visto Vale Me voy por aquí Así Pillamos dineritos Dineritos es varios Aquí hay más dinero Según estoy viendo Hay bastante dinerito De hecho Bueno, bueno Aquí hay como un mesero También No sé cómo se puede decir Creo que es mesero Creo que está bien dicho Pero vale Hay otra puerta Ahí O sea Aquí el mapa Se está haciendo cada vez más grande En verdad O sea Me estoy poniendo ya nervioso Y todo Porque no quiero perderme nada O sea Quiero Darle cañita ahí Y poder investigar Todo lo que pueda Digamos Intentando No perderme nada Tío Este juego es realmente Un primo De bendizas Vale, vale, vale Aquí no puedo hacer nada Digamos Te voy a escapar Vale, ahí hay dinero Que me he dejado detrás Pero no puedo salir A recogerlo ahora Ok Vámonos por aquí Por aquí más dinero Uh, pero no puedo No puedo, no puedo No puedo Me voy ¡Hostia! Otro cuello No hay forma De curarme No sé si con el banquero Igual me puedo curar No estoy seguro Hostia, pero qué Pero no entiendo ¿Voy a poder llegar A algún sitio? Estoy perdiendo muchísimo Vale, un campamento Un campamento Me gusta Me gusta Esto parece que está Chile aquí Pero no hay nada Solo hay dinero Tío Solo hay dinero Y una nota No está La palanca No hay ninguna palanca Tío Necesito encontrar Dos palancas Para activar Los dos puntos Aquellos de disparo Querido David y Betty Nadie ha escuchado De vosotros En unos días Y estamos Preocupados Por la enfermedad ¿Cómo? Y estamos enfermos Sé que mamá Nos dijo Que nunca nos escondiéramos Detrás De El bootcase Secreto O sea Viene a ser como una especie De estantería Me imagino Out En lo salvaje Fuera de los En lo salvaje Pero siento que en ese lugar Estáis atrapados El Kowow West Creo que lo atragué bien ¿No? Pero es algo raro No sé No lo entiendo muy bien Vale Básicamente Lo que dice Es que Eso Más o menos lo atragué Bastante bien Y es que Hay como una estantería Que está oculta Por ahí Digamos Pero Que nada Que siente que ellos dos Están atrapados allí Y que por eso Aprendemente Como que quería ir ¿No? En plan A revisarlos O bueno Simplemente es un detalle Tipo Oye Que hay que buscar una estantería Porque En la estantería Hay algo oculto La cuestión es No me acuerdo En ningún sitio Que haya estantería O sea Seguramente hemos pasado por alguno O veremos alguno Más adelante No lo estoy seguro Pero no me acuerdo Ahora de momento No me acuerdo Ahora de momento Espero que no estén Justo aquí fuera Más o menos Encima hay un chetado Cuidado Vale Pido todos los dineros Vale El tío sigue por ahí Vale Bien Vale 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 Aparte había dinero aquí Así que es de lujo Mira 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 Dineritos Dineritos Es varios ahí Oh yeah Oh Es que este no tiene hilos Tío Entonces me raya Porque me engaña No sé dónde está Vale Voy a irme directamente Voy a irme directamente Vale Ahora atentos aquí Cuidado con las estanterías Estantería aquí Aquí estantería Pero tampoco me parece nada Para interactuar Esto creo que no es una estantería Vale De momento las estanterías Nada Vale Ojito Esta puerta Esta puerta yo estuve En esta puerta aquí Yo por aquí fue Donde entré No No estoy seguro Por dónde vine Mecho Creo que vine Por esa puerta Hostia Esto lleva el banquero Vale Esto sirve para guardar Pero No puedo ver la salud Ey ¿Cómor? ¿Cómo? 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 ¿Otro día? No sé qué No le entiendo los acentos A estos hombres Te lo digo en serio Me estoy rayando Doc Carver Reparar tus heridas Siempre es mejor estar preparado Sí Reparar Ok Perfecto De lujo De lujo De lujo Me imagino que me cobrará O algo por el estilo ¿No? Pero no me ha salido nada Que me diga Oye Te voy a cobrar tanto Pero bueno Igualmente tengo Bastantes dineros Así que no creo que haya problema Pero vale Vale, vale Me gusta esto Para ir guardando Y a la vez Te vas reparando Y demás Son como checkpoint Digamos Vale Oh ¿Quién está cantando? Esa es una canción De estas antiguas Creo Me suena Una Angel Alice Ahí Salvaje Vale De momento Voy a dejar Esa zona Pero eso aparentemente Es para continuar Y realmente A mí lo que me interesa A ver si consigo llegar Antes que este Me pegue un golpe Vale Vale, bien A ver Me interesa seguir Mirando todo esto ¿Sabes? Vale Aunque realmente Tampoco puede ser No, no, no Si se puede hacer algo aquí Aquí si se puede hacer algo Está algo así Medio travieso Pero se puede hacer algo ¿Puedo tirarme? No ¿Por qué sirve estar aquí? O sea Está esto aquí Supongo que se abrirá esto ¿No? ¿O algo? ¿Por el estilo? Bueno No, no me lo creo No me creo que Me quede pillado aquí Eh ¿Qué clase de troleadas Esta, macho? Vale, vale Aquí le puedo hacer Un algo Tío Pero que me estás contando La ¿Qué me estás contando, tío? Me tilteo, eh Pasa algo ¿Y aquí sale la presentación Del tío esto otra vez? Sí Vale Tiene ahí Costilla de tenebroso, eh También está roto Pero está como medio reparado ¿Sabes? Tipo Como unos puntos ahí Para mantenerlo Y demás Pero había otra zona, eh Había otra zona Yo me acuerdo, tío Habían dos zonas Para botones Y esta era la tercera Que descubrimos Pero estaba la chica cantando Hay otra zona más Hay otra zona más A mí no me engañan, eh Que ahora mismo realmente Lo que me interesa es avanzar O sea Ahora mismo estoy Pillado En varios sitios Donde no puedo hacer nada O sea Realmente tengo que venir aquí Y seguir donde está la chica cantando A ver si así Me dejan Vale Me voy justito ahí Por los pelos Perfecto Vale Voy a hablar con este de pavo Para que Se guarde todo esto Y seguimos Vale Veamos Está la chica hasta aquí Este dinero Me lo cojo ¿Puedo crear dinero infinito? Pues si me muero Vale, a ver Aquí la cuestión es Tengo que venir aquí Que saldré por arriba Me imagino Ah, no Está la llave oculta En la campana Me lo dice aquí La llave oculta En la campana Estantería secreta Esta es la estantería, eh Esta es la famosa estantería Vale, vale, vale Me gusta, eh Me gusta, me gusta, me gusta Estoy un poco rayado todavía Por aquellos Estos de disparo Pero vale Esta fue la que conocimos No, ¿no? Esta otra Creo que es otro personaje Vale, voy a venir por aquí Igual no sé si esta palanca Activará a los otros, eh Igual puede ser que esa palanca Active a los otros, ¿sabes? Los otros puntos a los de Tengo que ir, digamos Y esto se ha abierto también Extraño Vale, voy a entrar aquí Al lugar de este secreto A ver si me encuentro algo aquí Curioso, ¿sabes? Mira, ahí están estos dos Y está la nota aquí Y hay dinero aquí Me imagino que podré subir A leer la nota, ¿no? Porque si no, no tendría sentido esto O sea He clicado para ir aquí Pero viene aquí Ah, porque tengo que dar Toda la vuelta Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Entiendo cómo va Entiendo cómo va Tengo que dar toda la vuelta Para poder llegar hasta ahí Y leer lo que ha pasado, ¿no? Y estos dos eran Los dos que había dicho El personaje este antes, ¿no? Que dijo dos nombres Ahora mismo no recuerdo los nombres Pero sí que me acuerdo Que eran dos nombres Se trataban de dos De dos personas Hostia, como lebría Los ojos en la oscuridad Tres notas de secretas Estoy Tengo miedo Vale Básicamente dice Tengo miedo Creo que esta es mi última redada Betty Y yo No podemos encontrar El camino De salida Mejor morir de hambre Que ser comidos Por aracnids Supongo que será algún enemigo De aquí Tipo araña o algo Creo Quizás O puede ser Que Bueno, vaya Que tienen esperanza De que alguien Venga pronto Digamos David West Se llama el tío Igual te he cuidado Porque ahora Igual se levantan ¿Sabes? Y quieren pegarme Pues estos personajes Son los que andan rondando Por ahí, ¿sabes? Entonces, bueno Hombre, de momento He conseguido Sus secretos Las notas secretas Y tal Pero no he conseguido Nada más ¿Sabes? Entonces, no sé Es extraño, ¿no? No, no puede ser nada Aquí tampoco Es perturbador esto Camina rollo vaquero Con las piernas abiertas, tío O sea, hacia afuera, ¿eh? Extraño Vale Prodigamos Por aquí ya hemos visto Que nada Aquí hay algo Para colocar No sé si será La llave ¿O qué? No lo sé Pero bueno Hay algo ahí Para poder loquetear Digamos Vamos a salir Vamos a salir Venimos aquí Y aquí Hay algo Para disparar La cuestión es ¿A qué quiero disparar? Porque No veo ninguna campana Buah, pero está guapísimo, ¿eh? Verlo así ahora Pasar de verlo Así de una forma A esta a otra Buah Ah, está aquí La campana, tío Vale Ok Ya ha sonado algo Voy a echar un vistazo A ver si algo ha cambiado aquí No, no me ha dado nada Tampoco, ¿eh? No entiendo No entiendo muy bien eso Tengo que darle De nuevo, tal vez Es que sonó Es que suena algo, tío Que suena algo Pero no sé lo que es Bueno, lo que sea Ya está activado En teoría Ya le he dado dos veces O sea Vamos a seguir A ver A ver Veamos Eh, sigue moviéndote Vale Ok Vamos a guardar Y seguimos A ver Le he dado a la campana esa De momento a la campana Bastante inútil Te da igual La cuestión es Por aquí habría Había algo O ya que he hecho eso ¿Va a cambiar algo? Vale Aquí se puede disparar Ahora Enemigos No me jodas, tío Ay ¿Por qué no le di, tío? Estoy todo malo ¿Y dónde está el otro, tío? Tengo miedo por el otro Porque no lo veo, ¿sabes? Vale Espérate Espérate Que me está calentando este Hombre, ya Ay, Dios Venga, ya, tío ¿Qué me estás contando? Estás troleando, tío Estás troleando Imposible, eh Estás troleando Que flipas, eh Que flipas, además, eh De dos hostias me matas A ver, a ver, a ver ¿Cómo que de dos hostias Me matas, tío? Si tengo cinco de vida Tendría que ser cinco hostias Al menos Pero es súper raro, tío Es súper raro Pasar de verlo aquí A luego verlo dentro Otro para apuntar Dispar... No sé Se me va la olla, tío Vale Ojo, ¿eh? Que los atraviesa No sirve de nada Ah, no, lo he tumbado Y este otro se ha escondido El rata Este otro rata se escondió, tío ¿En serio? ¿Y esto aquí es para defenderme, digamos? ¿O tengo que buscar también una campana? Toma, puta Vale No, vale Esto va a ser para defenderme, nada más Daría yo Pero ahí según estoy viendo No hay nada Pero sí que es cierto He visto que hay dineros Por aquí Bueno, en algún sitio vi dinero Lo que ahora no me pregunte ¿Dónde era? A ver ¿Dónde era? Ahí Vale Hostia, pero qué raro No se ve nada Aquí, ¿eh? La perspectiva Punto de disparo El tío se larga Y este tío es imposible de darle, tío ¿Qué me estás contando, tío? Ese tío es un grano en el culo Te lo digo en serio, ¿eh? ¿Cuánto de vida tengo, tío? ¿Para que me mate de dos golpes? O es que no tenía salud Es que no entiendo, tío Es que no entiendo nada En fin Me hago No, no Por aquí no puedo hacer nada Vale Y esta es la campana Esta, ¿vale? Que es del otro punto Donde tenía que disparar Pero no funciona, tío Es una mierda Que flipas la pistola esta Te lo digo en serio Ahí está Es una mierda A ver si lo atraviesa, tío No entiendo nada O sea A eso ya le he dado Y me desbloquea esto Para subir Vale, ok Ahora sí Ahora sí Pero sigamos Madre mía, tío Me pone muy nervioso A ver ¿El por qué me pongo nervioso? Porque tarda mucho En recargar, tío O sea Tarda mucho en recargar Y el tío El enemigo Viene muy rápido O sea Que realmente Si fallo el tiro Estoy F Aunque no sea culpa mía, ¿eh? O sea Aunque yo le esté dando el tiro Digamos Pero si lo atraviesa Pues F O sea Me va a llevar un par de hostias Y me va a reventar Bueno, aunque Al menos espero Esta vez Teniendo seguro Que tengo 5 de vida Espero al menos Poder aguantar un poco más Tengo que venir aquí Y para aquí Tengo que dar Alguna vuelta Y algo secreto Que nos tienen que contar ahí Hay una máquina También ahí De escribir Supongo que será para escribir Tal vez los diálogos O algo por el estilo A ver que Nos tiene que contar algo La máquina esta También te digo A ver ¿Nada? Hostia, que raro, ¿eh? Estando así iluminada Y todo Parecía que Pareciera que Que sí, vaya Pareciera que sí Eh, eh ¿A dónde vas, tonto? Vale A ver Básicamente dice Eh Que ha contado Y recontado Pero Eh Algo aquí Se está quedando corto Solía haber Más de nosotros Aquí en Shondown Valley Mucho más Pero ahora, bueno El banco tiene Muchas menos cuentas Y un mensaje Del banquero Ok Como que han Han ido desapareciendo Personas Bueno, personas Eh, cosa de esta Vaya Tío, pero que es Tenerio Es un En una perspectiva Extraña Y clico Y a veces no clico Donde tal, ¿sabes? Si lo que lo pillan Otro lado Es un poquito extraño Vale, pero básicamente ¿Qué me has dicho? O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? A ver, lo bueno De estar perdido Digamos Es que Investigas más, ¿no? Algo de sobrevivir Aquí, dice Lo que tú digas Pero sigamos Me parece raro También que no podamos Ver las vidas, ¿eh? Pero realmente Es una cosa interesante Por lo menos Cuando estás ahí En plan Yo sé De saber cuántas vidas Puedes tanquear, ¿sabes? No tener que Recibir el golpe Para Para saberlo Pero ahí esto No sé Es que no entiendo Esto, ¿no? No entiendo, tío ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, atento, ¿eh? Que mira, eso vola, tío Si es que le trae belleza Tal igual Y a veces es que le doy En plan que clico Y no O sea, la pistola está mal O sea Es raro, tío Bueno, a ver Aquí al menos He encontrado dinero Eso es cierto Mirándolo desde aquí He encontrado dinero Vale, por arriba No puedo hacer nada O sea, pero seguro No puedo hacer nada, tío Es que es muy Es tan raro esto, tío Por aquí realmente Fue por donde vine Creo O sea, por ahí vine Al principio De todo Y esto aquí Está este horcado Es que esto no me suena, eh Esto aquí no me suena, tío Pero esto sí me suena De que no podía pasar por ahí Es que no sé, tío No entiendo, ¿eh? Hay otro ahí Secreto Uy, no Es que no sé, tío Parece tan raro esto, eh Yo no he llegado aquí Tal vez A ver Echame un pitazo Vale Esto no lo había leído Pone Es un día oscuro En Shadow Valley Cuando los pájaros Paran de Pararon de cantar Pero Lo que sea que ocurra Sé que La buena folk Eso es como la buena música Sinfonía O algo del estilo, creo, eh Ah, no La buena gente La gente La buena gente La buena gente De la buena gente del pueblo Seguirá mirando Para encontrar otro El show debe continuar Como ellos Dicen El granjero Mil Y aquí Aparentemente Se ha suicidado O lo han suicidado El granjero Que tiene que abrirse, o sea En teoría debería tener la llave Esto es impresionante Esto es impresionante No me lo puto creo Esto es impresionante O sea, no me lo creo, tío No me lo creo, tío No me lo creo, tío Tío, en serio Tío Está bugueado ya esta mierda, tío Me he visto un vídeo Hasta esta zona Porque es que no tiene sentido, es que no hay nada más Y resulta Que en el vídeo donde he visto Han dado a la campana Que yo di anteriormente Fuera de, bueno Donde nosotros jalamos la palanca, digamos Pues, ahí O sea, yo lo que he visto Ha sido Que se ha activado eso Te vienes aquí Disparas aquí Y luego vienes aquí Como ya dije Y eso se abre Y aquí dentro Está la llave ¿Vosotros veis la llave? Porque yo no Puto bug de mierda Y es que no puedo avanzar Porque está el candado cerrado O sea, me cago en todo, tío ¿Qué mierda es esta, tío? Joder Todo el juego de nuevo otra vez ¿Qué mierda? Vale, chicos Estoy por aquí Un detalle curioso Básicamente he tenido que empezar todo el juego Aquí se busca a Bandit sin cara O sea, es un personaje Me pareció curioso simplemente Que no me había dado cuenta Vaya Sabía que se buscaba alguien Pero no sabía a quién Y nada Aquí ya básicamente Estoy dando toda la vuelta Pero esto tiene una mala pinta Esto tiene una mala pinta Porque fue darle A la palanca Ir a esa zona Y ya la puerta Ya se había abierto O sea, la compuerta esa ya Se había abierto Y no había nada Sin yo darle a la campana Siquiera O sea, porque tengo que darle a la campana Para que se abra, en teoría Pero se abrió directamente Por darle a la palanca Yo creo que esto está bugueado, eh Pero muy bugueado O sea, no sé si es por la versión O este juego en sí que descargué Pero No, no entiendo nada Bueno gente Se viene la prueba de fuego Se viene la prueba de fuego Atentos, eh O sea, yo a la campana No le he dado Lo único que he hecho Ha sido tocar la palanca ¿Vale? Lo único que he hecho Ha sido tocar la palanca esa Y esto se ha abierto Voy a hacer la prueba de fuego A ver si consigo De alguna forma desbuguearlo Dándole aquí Que es donde le tengo que dar Ve, hace el sonido Como que eso se abre Y ahora yo entro Y en teoría debería estar La llave, ahí Y no, está la puta llave No entiendo nada, tío ¿Y a dónde va este hombre solo? No entiendo nada Eh, bandit Eh, bandit Mi culo Bugit Bugit My god No, tío ¿Por qué? Es que sin la llave No puedo avanzar, o sea Y esta es la segunda vez O sea Que esto me va a seguir pasando, tío ¿Qué es esto, tío? Mis poderes están yendo a tal nivel Que no puedo ni grabar vídeos No entiendo nada Eh, en fin Pues nada, chicos De momento lo tendré que dejar así Al menos hasta que consiga Otra versión de este juego Donde no esté mal O donde no la buguee O algo, no sé De momento, pues nada Tendré que dejarlo aquí Porque es que no puedo avanzar No hay forma literal De que pueda seguir avanzando Sin esa maldita llave Así que chicos Espero que os haya gustado el vídeo De todos modos Aunque me haya echado aquí Eh, casi dos horas Grabando por Por este bug de mierda Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Apoyarlo Dejaré por aquí Una lista de reproducción O algún vídeo que os pueda interesar Igualmente por aquí Y por aquí, chicos Os dejaré el botoncito Para que os podáis suscribir al canal Acordaros, darle a la campanita Para no perderos nada del contenido Que vayamos a seguir subiendo Así que nada, chicos Nos vemos en la próxima Espero no bugarme la vida más Y nos vemos Adiós Adiós